Un día como otro en mi casita Me acostaba el pantalón y mi camisa Un día como otro aquí en mi vida Caminaba muy deprisa por llegar a aquella cita Llegué a tiempo ese lugar antes que ella Y al momento de voltear llegó muy bella Con fusión con una estrella en el cielo Superaba su belleza, su sonrisa era un lucero No supe yo qué hacer Cuando la vi venir Mi corazón por ella la dio Y un beso le di No supe yo qué hacer Cuando ella me abrazó Entonces comprendí Lo que es el amor No supe yo qué hacer Cuando ella me abrazó Cuando la vi venir Entonces comprendí Lo que es el amor Mi corazón por ella No supe yo qué hacer El amor Gracias por ver el video.